Mi amor, ¿no viste ni cartera? En el dormitorio creo que está. Dormiste bien. No tuviste esas pesadillas que tenés desde hace un mes. Sí, mi amor. Capaz que desaparecen y no vuelven nunca más. Ay, ojalá. 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 Es un amor. Es un amor, Eleonora. Yuli, no es para mí, no es para mí. Hola, don Arturo. ¿Es para mí? Todo es para vos. No, se rompieron el desayuno. Ah, sí. Sentate, por favor. Acá te reservé el lugarcito. Sí, sacátelo que hace calor. Ahí va. Acá, ¿cómo va? Bien. Acá yo te sirvo la... Ah, palala. Acá está el cafecito. Está calentito. Está calentito, está calentito. Está calentito. Bien, pará. Ahí está, pará, corta. ¿Vas a empezar? Sí, claro. No, no, no le molesta que no te la molen, no. ¿Puedo? No, cómo no vas a decir lo más lindo que hay mojarla, venga. Uy, se cayó. Tonta. Sí, no, cómo tonta. Cualquiera le pasa. Cuando muerde, le cae la... Mirá acá. Ahí, mirá, está la pera. ¿Quiere? No sé. Un poquito. Ah. ¡Ay! Te mordí. No me dolió. ¿No te dolió? ¡Buen día! ¡Buen día, mi mamá! Hola, papá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué rico. Hola, chicas. Hola, mamá. ¿Cómo durmieron? Bien, reviento. Muy bien. No, yo no. Hace como un mes que tengo pesadillas. Ay, pobre. Es lo mismo que le pasa a Arturo. ¿Qué pasa, amor? No ando bien, no ando bien. Me va a matar. Esta mocosa me va a matar. Arturo. ¿Qué tal? ¿Se puede saber qué te pasa? Mirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero vos creés que podés seguir viviendo así, sin decir lo que te pasa? Te das razón. Está bien, Leonora. Yo te voy a contar lo que me pasa. No puedo seguir así. Dale. Te escucho. Algo con mí que no me cayó bien. Vos necesitás terapia, Arturo. ¿Por qué? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que estoy loco yo? No, no, no. Lo que yo te quiero decir es que si vos no tomás la determinación, Arturo, la voy a tener que tomar yo. ¿Sí? No, está bien. Está bien. Es verdad. Necesito un psicólogo. Es verdad. Necesito un psicólogo. No, no, no. Mirá, yo conozco... Digamos, yo no conozco. Me recomendaron una mujer. Dicen que es muy buena. Así que voy a pedir una entrevista para hoy mismo. No, no, no. Tengo mucho trabajo. Yo no me puedo mover de casa. Pero, Arturo, le decimos que venga acá. ¿Qué? Es por el bien de los dos. Tenés razón. Llámala. Llámala. Llámala, mi amor. Gracias. Por favor. Está bien, está bien. Tienes razón. Por algún lado tengo que sacar esto. Si no exploto, yo exploto. Pero cómo puede ser que lo que pongo es más de lo que saco. ¿Dónde está la diferencia? Basta, 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 basta. Por Dios, basta, Arturo. Basta, no puedo más. No puedo más. Que venga la psicóloga ya. Que venga la psicóloga ya. Basta. Buenas tardes, Arturo. Sí, ¿qué tal? Soy Norma, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Yo venía para el... Sí, 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 yo sé a qué vino. Tóngase esto, por favor. Bueno, vamos directamente al grano, entonces. Vamos directamente. Norma, ¿nos podemos tutear? Sí, claro. Bueno, mira, necesito decírtelo. Necesito explicarte algo que... Yo tengo un problema que quiero descargar cuanto antes porque yo, si no, voy a explotar. No puedo más. ¿Cuál es el problema? Norma, mira, mi problema... Es que yo tengo una familia maravillosa, una mujer estupenda, una hija divina. Ay, eso no es un problema, lo felicito. Ay, te felicito, te felicito. Está todo bien, está todo bien. No, el problema no es ese. El problema es que... se mudó. Hace un mes una vecina que... me está partiendo la cabeza. O sea, me estoy volviendo loco, Norma. Loco, loco. No puedo más. Una vecina. Muy, muy vecina. Muy, muy cerca. Muy cerca. Y desde que llegó, no... no vivo, Norma. No como, no duermo. No, no, no puedo más. No. Siento deseos. ¿Deseos? La espío. Estoy espiándola todo el tiempo. La... la miro entrar, la miro salir. ¿Entendés lo que me está...? Sí, claro, claro. ¿Se puede saber quién es? No. No, disculpame. Dejame que de a poco te lo voy a decir. Ahora no, 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 no te lo puedo decir. No, 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 de golpe. No puedo, quiero callármelo, pero que no puedo más. Y necesito decirlo esto, porque si no, de verdad, me estoy volviendo loco, se lo quiero decir. No, no, sí, bueno, decilo, decilo. Es que me cuesta decir... Ay, es que está... Hola, Leonardo. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se conocían ustedes? Claro, es la mamá de Yuli. ¿Qué estás haciendo acá, Norma? Vine para hablar con ustedes del viaje de egresada de las nenas. Ah, ¿y hablaron? Demasiado. Hola. 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 Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy lindo. Hola, mamá. Hola, linda. Hola, hola, Arturo. ¿Tienen hambre? Ay, sí, mucho. Bueno, yo les preparo la merienda. Ustedes sigan hablando, ¿eh? Sí. Tío. Ay, Norma. Ay, disculpame, yo no sabía... Por favor, por favor, no digas más nada, Arturo. Yo también tengo problemas con mi matrimonio. Ah, entonces me podrás entender. Claro que te entiendo, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, lo que me dijiste me tomó de sorpresa. Fue tan de golpe la confesión. Sí. Yo nunca te había visto a vos y... No sabía que vos sí me habías visto a mí. No, no, Norma, no. Lo que yo quiero, no. No, 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 no nos precipitemos. A mí me... Me encanta lo que te está pasando. Y la verdad que me siento muy ganagada. Uy, no, lo que yo... No. No, Norma. No, no. Decime, Normi. No, Normi, te pido... No, Normi, te pido... Sí, Normi. Dejemos que las cosas fluyan. ¿Sí? ¿Hablaron de todo? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, después me contás todo, Arturo, porque a la reunión del viaje egresado voy yo. Bueno, yo me voy. Ah, bueno. Arturo. ¿Eh? Un placer conocerte. Yo... Norma. Chao, Norma. Ah, Lealora. Bueno, chao, mi amor. Nos vemos, ¿eh? Chao, divina. Chao, señora. Chao, luego. ¿Qué tal te parece la madre de Yuri? Está con problemitas, ¿no? Me pareció que... ¿Cómo? ¿Qué? Algo. No sé, viste, se fue, volvió dispersa, dispersa. Loca, loca. ¿Qué? Con problemas. Bueno, no sé, la psicóloga. ¿Cuándo voy a ir a la psicóloga? Por Dios. Ay, mi amor, perdón. No, amigo, hoy no puede venir. Puede venir mañana, ¿puede ser? Ay, pero mañana. Bueno, que no sea demasiado tarde. Que venga mañana, por favor. No te preocupes, yo la llamo, yo la llamo. Bueno, mi amor, ¿te vas? Chao, mi amor. Cuidate mucho. Claro que sí, claro que sí. Amigate que hace frío, ¿eh? Sí, divina, gracias. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa conmigo? Hola, mi amor. ¿Chiquita? ¿Cómo va? No. Abajo. ¿Qué pasa conmigo, mamá? Ah. Uy, palalá. ¿Es algo más? ¿Un beso acá suave? Uy, mamá. Ahí va. Venga, mi chiquita, venga. ¡Déjalo! ¿Déjalo qué? Dejámelo a mí. No. ¿Qué no? No. Vení para acá. ¿Qué pasa? Nena. Este hombre es mío, mamá. Eh, demasiado para vos. Va a ser mío. No, por favor. Va a ser mío. No, no, no quiero que se peleen por mí. ¡Sos míos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Sos tan lindas que es mío! ¡Por favor! ¡Por favor! Que venga el psicólogo. Que venga el psicólogo. ¡Adiós! Hola, don Arturo. Hola, chiquita. Hola. Qué lindo verte así, Dios mío. Así como. Te tengo. Linda, sanita. Bueno, me voy a comprar cuaderno. ¿Venís, Juli, conmigo? No. ¿No qué, papá? ¿No vas a llevar plata? No, papá, si de estas plantas te las pido, ¿ok? Vamos, Juli, dale. No, anda, vos tengo frío. Quiero estar calentita. Bueno, voy yendo. Ya vuelvo, ¿eh? Sí. ¿Qué querías? ¿Qué? ¿Me ayudas con anatomía? ¿Con anatomía? Sí. ¿En qué te puedo ayudar, digamos? ¿Qué sería la...? Es que no entiendo el aparato reproductivo. ¿Me lo puede explicar? Sí. Bueno, el hombre planta una semilla. ¡Qué tonto! No, no, te quise hacer un chiste. A mí me gusta... Pero, ¿podemos hablar en serio una vez? Una vez nada más. ¿Podemos hablar? Sí. Yo... ¡Qué mierda de eso! Sí, sí. Ahora, 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 espérame, espérame, que la madre... ¿Quién es? ¿Sí? ¿Estás solo? Ay, 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 sí. ¿Yo también estoy sola? No. Eh, Normita, esto fue una confusión muy grande. Sí. Esto, evidentemente... Decime, Normi, sí. Normita, sí. No, ya está. Ya, eh. La confusión llegó a un lugar que... No, no, es que yo entiendo perfectamente cómo te sentís. Yo también estoy confundida. Claro. Nunca me pasó algo así. No. Mirá, Norma, ¿podemos tomar un café y hablamos? ¿De qué querés hablar? Hablamos en un segundito. Yo, 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 ya vimos. Ya vimos. ¿Quién vino? Un hombre que vendía ollas. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, 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 seguimos. Vení acá, querida. Sí. Séntate. Ah, sácate el saquito. Ahí está, sí. Contame un poquito, ¿en qué estábamos? En el aparato reproductor masculino. Ah, sí. ¿No hay otra parte del cuerpo para poder explicar? Digo, que no sea... Sí. El aparato reproductor femenino. No, me refiero a algo que no reproduzca. Bueno, a ver, hay. Pero no hay ninguno que sea tan interesante para que usted me lo explique. Juli, mirá. No jugues más. No, no, de verdad. No, no, por favor, te pido. No, yo, yo quiero hablar. ¿De qué quiere que hablemos? Yo quiero... ¿Quiere hablar? Sí. No hay que quiera hablar. Ay. Tengo que hablar. Ya estoy con vos. Disculpame, un segundito. Perdóname. Sí, perdóname. Estoy listo con el tema este. El café, ¿no? No, no, no importa. No, por favor. Hablemos de lo que íbamos a hablar. No, no, Mateo, te pido. Por Dios, es una locura esto. No podemos hablar. Está por llegar Eleonora. Ay, tenés razón, Arturo, perdóname a tu mujer. No, 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 que estoy muy bien. Perdoname, perdóname, por favor, esto es una locura. Es que sí, es una locura. No sé cómo llegué hasta acá. No, la verdad, yo tampoco lo sé. No, no, pero... Pero bueno, no, no pasó nada, ¿no es cierto? No, nada, de nada. No pasó nada. Gracias. No, gracias a vos. Arturo. Ah, disculpame, no, no. Mejor me voy. Sí, por favor, te pido. Gracias. No, porque esto, esto, hay que hablarlo, Norma, ¿eh? Esto es... Sí. Arrancó como una bola de nieve. ¿Con quién hablaba? Con el portero, que... ¿Seguimos con el libro? No, yo, chiquita... No, 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 no juguemos más, ¿eh? ¿No le gusta? Demasiado me gusta, ¿entendés? ¡Hola! ¿Madre? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Ah, que es que el act... Disculpame. ¿Qué haces? Yo lo he... Sí, el... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿El órgano reproductor masculino? Sí, le estaba explicando a Julie lo del organito, eh... Pero, Arturo, ¿no te parece que es suficientemente grande para tener que explicarle esto? ¿Quién, Julie? Si es una nena.